¡No! 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 Son momentos del ataque delictivo a la pareja que circulaba en su carro por la avenida del bombero. ¡No me voy a ir! 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 Los delincuentes que perfilan a las víctimas en esta zona del norte de Guayaquil saltan a la avenida a robarles. ¡No! ¡No! Este hombre de chompa y gorra blanca, plenamente captado por las cámaras. Mientras pasaban más automotores para despistarlos, sacaba y escondían. También hemos podido ver del análisis del video que se trataría de un arma, no un arma de fuego en sí, sino de un arma plástica, similar a las características de un arma de fuego industrial, pero no lo es. Justamente lo que buscan estas personas es en su accionar no caer en el delito de detenencia de arma ilegal de arma de fuego. En el video se escucha los gritos desesperados de la mujer que estaba viviendo momentos de pánico en manos de la delincuencia. Mientras que en la puerta del conductor estaba el otro delincuente, que inició tocando el vidrio de la ventana, hasta que logró abrir la puerta, la mujer le sigue suplicando que se vaya y no le entregue el celular. Se ha podido ya de alguna manera tratar de identificar, tenemos los rostros de las personas, se ha coordinado con el jefe del distrito Ceibos, puesto que compartimos ahí el sector, es justo el límite de los dos distritos, para colocar tanto dos motorizados en el sector que pasa Ceibos y también dos motorizados por parte del distrito Florida. Nosotros conocemos que especialmente entre las siete y media y diez de la mañana en ese sector se produce un gran flujo de vehículos, hay bastante tráfico, por lo cual esta gente aprovecha para realizar esta actividad. Una desgracia que no dejó vidas que lamentar en un accionar delictivo que se repite en diferentes avenidas de Guayaquil. Sí, yo aprovecho para que las víctimas se acerquen hacia la Policía Nacional o al distrito Florida o al ECO 911, realicen una llamada para poder tener un poco más de detalles y poder más que todo que pongan la denuncia sería para nosotros importante para iniciar un proceso investigativo y poder relacionarles directamente con este hecho que se ha suscitar el día de hoy. Aprovechan es del tráfico, ¿no? El tráfico caótico que tiene, que lo originan los semáforos de allá, que están desincronizados. Pero a ciertas horas. Las horas pico, que los carros están parados, la gente está desprevenida y así estemos prevenidos. No, la tenemos perdida con la delincuencia. En otra cinta se observa delincuentes asaltar, ocupantes de una camioneta en el sector de la entrada de la 8. Esta zona de la urbe porteña está acopada por vendedores ambulantes y también por algunos que se hacen pasar como comerciantes, pero finalmente son delincuentes, que están acechando a ciudadanos. Otros videos que demuestran cómo sigue operando la delincuencia en Guayaquil, en la avenida Francisco Orellana, al norte de la ciudad, este tipo de robos en las avenidas y cerca de los semáforos son constantes. Se puede recomendar que la gente, por favor, tenga cerrados sus vehículos, subidos los vidrios y también buscar tal vez un espacio entre vehículo y vehículo tal como marca igualmente la ley de tránsito para tener un espacio para maniobra, para que no se queden tan corchados en el punto mismo donde se puede producir un hecho de algún robo.